¡Suscríbete al canal! De acuerdo, entonces tendrás que aguantarme. Será un placer. Te mandaré un email cuando tenga algo para ti. ¿Quieres la puerta abierta o cerrada? Me da igual. Abierta, la verdad. Te acostumbrarás a mí. Estoy impaciente. Ahí viene. Hola, Beck. ¿Qué tal? Estás muy guapa. ¿Cuánto tiempo puede estar cabreada? Has hablado con ella y le has pedido perdón. Le mandé un email titulado, lo siento, con un montón de es, lo siento, y con ese emoticono triste, con las lagrimitas. Nuestros inversores creen que un CEO experimentado podría aliviarte de trabajo. Pues que me enseñen a mí y lo haré yo. ¿Quieres hacer lo mejor para todos? La presión es increíble. Creaste esta empresa tú sola hace un año y medio. Recuerda quién ha hecho todo eso. Cuando estoy contigo me siento tranquila, más centrada, no sé, y eso no me viene nada mal, obviamente. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford a... Vaya. We're young hearts, look at us go. 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 ¡Gracias!